De poco sirve en un debate parlamentario querer adjudicarse victorias o señalar derrotas cuando el debate parlamentario no transforma el resultado vertido por los electores en la jornada electoral. Más allá de la perspectiva que cada uno quiera o pueda tener de triunfo o de derrota, lo importante es que la configuración política del país ha cambiado y todos tenemos que asumirlo con toda responsabilidad. Particularmente, la nueva configuración de la Cámara de los Diputados transforma la forma del diálogo, en donde ya nadie tiene controles absolutos, sino que todos somos necesarios y llamados y convocados al diálogo, desde los grupos grandes hasta los grupos pequeños, porque las nuevas mayorías sólo serán posibles con diálogo, con negociación política y con voluntad de construcción, que nadie se sienta en una victoria que los electores no le dieron. La victoria se va a dar en el diálogo en la Cámara de Diputados.